Yo soy amor, así, tan nacido, como a la gente Yo sé, mi vida, yo sé Para que yo se vive, yo sé Yo sé, mi vida, yo sé Que se confide, yo sé Que se confide, yo sé Que se sienta hasta el río y que voto, tan duro Que se sienta hasta el río y que voto, tan duro Que se sienta hasta el río y que voto, tan duro Que se sienta hasta el río y que voto, tan duro y que voto Que se sienta hasta el río y que voto, tan duro y que voto, tan duro Que se sienta hasta el río y que voto, tan duro 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 y que voto, tan ¡Sus a la piscu de la tierra! ¡Sus a la piscu de la tierra! ¡Sus a la piscu de la tierra! ¡Sus a la piscu! ¡Sus a la piscu de la tierra! ¡Sus a la piscu de la tierra!